shalom sean nuevamente bienvenidos a este espacio de torah en esta ocasión queremos compartir con ustedes una clase especial sobre la importancia de la lengua aramea en el judaísmo y bueno es bien sabido por todos que la lengua del pueblo judío es la lengua hebrea pero en esta ocasión solamente nos vamos a enfocar a la época posterior al exilio de babilonia porque si habláramos desde los patriarcas entonces será un tema muy extenso y también tal vez dejemos para otra ocasión hablar de todo lo que hoy en día se hace de liturgia judía en la lengua aramea y entonces sólo voy a concentrar en la época posterior al templo y hasta la escritura de la torah oral del pueblo judío entonces empezamos enumerando y que el exilio obliga al pueblo de israel a usar otra lengua a comunicarse con otro pueblo el exilio de babilonia lleva al pueblo judío como bien lo decimos a esta este lugar que es media persia babilonia y que se encuentra en lo que es irak un lugar donde se seguía hablando la lengua aramea y como dijimos en un momento los patriarcas el patriarca varán y su familia salen de allá y por supuesto ya saben la lengua aramea pero el pueblo judío en su trayecto como pueblo entonces adquiere la lengua hebrea cuando van al exilio a babilonia a siria entonces todo toda esa generación que está allá tiene que comerciar con este pueblo en una nueva lengua la cual ahora se vuelve la lengua corriente del pueblo y bueno eso es algo que hasta el día de hoy el pueblo judío conserva que donde quiera que se encuentra mantiene su lengua hebrea y también la lengua de la nación ya sea que esté en áfrica en europa en asia en américa siempre va a seguir conservando la lengua hebrea por lo menos los eruditos de torá los estudios de torá siempre conservan la lengua hebrea entonces aquí nos encontramos con una situación extraordinaria para el pueblo de israel que no había visto que ahora todo el pueblo tiene una nueva lengua y para para sintetizar un poco lo que es este periodo y cómo es que a pesar de este exilio el pueblo de israel sigue hablando la lengua hebrea vamos a centrarnos en el episodio de esther y mordejai esther y mordejai es una historia que pasa en los 14 años últimos del exilio de babilonia de los 70 años que tenían que estar los últimos 14 y cuentan que al final de toda la hazaña que ocurre después de que amán quiere decretar la muerte sobre el pueblo de israel y que el pueblo de israel se puede defender por decreto del rey mordejai esther escriben este pergamino que es el libro de esther que es lo que no hacemos como libro de esther escriben este pergamino y le piden los rabinos que por favor lo publiquen en todas las comunidades judías para que se sepa lo que ocurrió para que sepa que se nos salvó para que se sepa digamos de este milagro de purín y lo importante aquí es esto que cuando se escribe el pergamino para publicarlo al pueblo cada año para recordar al pueblo cada año la salvación de hachem deciden escribirlo en hebreo porque porque tiene que ser leído leído al todo el pueblo y ahí nos damos cuenta de que la lengua que sigue siendo utilizada por el pueblo en su mayoría es el hebreo no importa si están en el exilio o si siguen en la tierra de israel porque hubo muchos que no salieron donde quiera que estén se va a volver a leer en hebreo y entonces eso nos habla de que el hebreo no se perdió en este periodo hay muchas teorías que dicen que a lo mejor el pueblo israel perdió su hebreo y adoptó el arameo pero ahí nos damos cuenta de que el hebreo sigue siendo la lengua corriente del pueblo judío y hasta aquí cerraríamos lo referente a el exilio y la lengua aramea posteriormente los rabinos escribirían unos 400 años más tarde los primeros respaldos de la ley oral y en el talmud y en las mishnayot se los se nos cuenta que hubo dos personas que hicieron traducciones de los cinco libros de moshe de moisés el pentateuco el jumash en hebreo y hubo dos traducciones de estos libros una fue por aunque los un converso que dicen los sabios que prácticamente recibió profecía para poder hacer esa traducción del hebreo al arameo y la otra traducción es la de rabí jonathan benussiel él también hizo una traducción del hebreo al arameo y eso es un poco diferente porque esta es más que nada escrita en forma de explicación una es más literal y la otra es más explicativa explican los sabios que cómo puede ser posible que se les dio permiso hasta este momento de poder traducir a estos sabios de israel aunque los que aunque era converso era un sabio de israel y a rabí jonathan benussiel y dicen los sabios que el arameo siempre estuvo presente con la torá que la torá recibió como digamos su negativo como antes las fotografías que tenían negativos bueno dicen los sabios el arameo es el negativo de la torá es la otra cara de la moneda y en muchas ocasiones los sabios nos dicen cuando hay algo que entiendas míralo en arameo porque entonces te puede ayudar a dilucidar algo más te puede ayudar a explicar algo más y fue la razón por la que rabí jonathan benussiel cuando traduce hace una explicación también cuando con su traducción y dicen los sabios ellos tuvieron el mérito de recuperar lo que se había perdido dice ese esos textos del arameo y serán originales pero se perdieron pero justamente en esta época se les concedió a ellos el mérito de recuperar estos textos y por eso es que prácticamente aunque los el converso lo recibe casi como en profecía este es el primer documento que vamos a ver que ya es digamos posterior a las escrituras del tanaj que aumenta la literatura judía y aquí vamos a empezar a ver algo muy importante que a cada documento hebreo va a haber un contradocumento en arameo y el otro ejemplo es este el de la mishná las máximas sentencias que los ellos recopilan de sabiduría son prácticamente como proverbios que contienen mucha información que nos ayudan a discutir cómo el pueblo judío como los sabios dictaminaban la ley judía del día a día y esta mishná está escrita en hebreo porque en el tiempo en el que era estudiada los rabinos la estudiaban en hebreo van a pasar varios años hasta que por fin después de la destrucción del templo rabí yeudán así decide escribirlos para y del año 1880 de la era común perdón 180 y apenas un poco después unos 20 40 años más tarde empiezan a escribirse estas mishná yotas pasan 200 años y empieza a escribirse el talmud se empiezan a recuperar las discusiones sobre estas mishná yotas sobre estas sentencias las discusiones para poder enseñar a la futura generación cómo opinaban los sabios el talmud es lleno de opiniones que se contraponen unas con otras porque el el método y la finalidad del talmud es ayudar al alumno a discutir la torah cuando se escribe este talmud este lo que se llama gemara en hebreo cuando se escribe se escribe en arameo y ahí también nos vamos a dar cuenta de que ya el pueblo una vez más o que por lo menos en esta ocasión ya el arameo no es la lengua corriente del pueblo judío porque incluso en israel en el norte en galilea que es donde se escribe el talmud de jerusalén también ahí ya se habla el arameo de forma más corriente y es la razón por la que se escribe el talmud en arameo tanto en galilea como en babilonia y aquí tenemos dos variantes del arameo una variante israelí y una variante babilónica y de nuevo tenemos digamos dos textos uno base que es la mishná que es en hebreo y su explicación en arameo lo mismo va a ocurrir con muchos con muchos midrashim perdón con muchas agadot son tipos no me gusta usar la traducción de fábulas pero si lo viéramos con ojos de literatura se le pueden llamar fábulas se le pueden llamar cuentos pero son más historias que los rabinos tienen llenos de mensajes en los que hay mucha sabiduría judía detrás de ellos no son solamente proverbios sino que son como el cantar de los cantares que es aparentemente un poema pero cuando te fijas detrás de ellos está toda la relación de ashem el creador y su pueblo y como a través de la metáfora del hombre y la mujer se llama de esta relación entre ashem su pueblo el pueblo y mashiach entonces en este tipo de metáforas en este tipo de cuentos los sabios escribieron muchas historias importantes estos midrashim muchos de ellos están en hebreo porque son también contemporáneos de la misna del año 100 del año antes 100 antes de la era común 100 después de la era común de toda esa época y en contrapunto de los midrashim tenemos a el soar el soar también van a ser escritos de varios rabinos enseñanzas de revisión varios hay perdón que en general van a estar dadas también en metáforas y alegorías y que también va a estar escrito en arameo entonces tenemos por un lado los midrashim en hebreo y el soar en arameo entonces hay esta relación en la literatura judía de que a toda obra hebrea toda obra judía en hebreo va a tener su contraparte en arameo y es algo que nos sigue acompañando hasta nuestros días por cierto una de las leyes que tenemos es que cuando se leía la torá y el pueblo ya no entendía el hebreo sino el arameo estaban obligados a leer ante la congregación la traducción aramea para todos tanto es así que hasta el día de hoy tenemos la la mitzvah la la ja la ley de en la semana leer las dos porciones de la torá una en hebreo en hebreo y una en arameo y incluso hoy en nuestros días los judíos de yemen que llegaron de yemen con las tradiciones yemenitas siguen guardando esa forma de lectura y ellos en shabat leen una parte un verso en hebreo uno en arameo uno en hebreo uno en arameo y en verdad ellos son digamos de cierta forma respecto a los textos de la torá los que mejor los conocen en arameo porque porque desde niños les enseñan esa esa este ese estudio y de hecho les voy a traer un vídeo aparte donde les voy a poner niños que están leyendo en hebreo y en arameo desde los 6 y 7 8 años estos niños ya están estudiando arameo y también el que estudia estudia talmud también los niños que estudian talmud desde pequeños ya están leyendo arameo y hebreo entonces mucha gente podría pensar que el arameo es una lengua muerta pero en realidad para el pueblo judío sigue siendo una lengua tan viva como el hebreo y bueno hasta aquí voy a dejar por esta ocasión esta esta charla espero que se encuentren viendo que ahora que nos acompañen que tengan refugio para todos los enfermos del pueblo de israel para las familias que piden por la paz sobre israel los esperamos por un próximo encuentro de torah shalom